Esta noche Señor te celebramos a ti Jesucristo el vencedor Jesucristo nuestro Dios Por tus obras, por tu tiempo Por tu amor y tu poder Porque tú nunca cambias Vamos cántalo, tu grandeza Tu grandeza, tu gloria Tu bondad nos alcanza Porque nadie es como tú Eres un rey ¿Listos? ¡Arriba! Cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Por tus obras, por tu bien Por tu amor y tu poder Porque tú nunca cambias Tu grandeza, tu gloria Tu bondad nos alcanza Porque nadie es como tú Eres un rey Cantamos Aleluya, cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Al rey Que venció a la muerte Por los siglos reina Sea la gloria por siempre Al rey Que extendió su mano Para darnos vida Sea la gloria por siempre Toda la gloria sea el Cordero de Dios Vamos a celebrarla Cantamos Aleluya, Aleluya Cantamos Aleluya, Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya, Aleluya Cantamos Aleluya, Aleluya ¡Gracias! ¡Santavo! ¡Santavo!